¡Qué loco y peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z o Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy estamos aquí ni más ni menos que para hacer el recuento de cuántas piedras nos han dado en Dokkan Battle en un añito, bueno en un añito no, en el periodo que ellos cuentan para dar y repartir las Memorial Dragon Stones Mañana, a partir de las 8 de la mañana, van a empezar a repartir de manera secuencial, es decir, por ID, las Memorial Dragon Stones Yo normalmente, como soy el último número de la ID, a veces soy de los primeros en recibirlo o de los últimos, ¿vale? Suele ser margen de 4 horas, creo que ha sido la vez que ha tardado más, entre las 8 y las 12 de la mañana lo reparten todo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un recuento de cuántas piedras Free to Play han dado durante el año, ¿vale? Para así hacernos una ligera idea, ¿vale? Una ligera más o menos idea de dónde, cómo y cuántas Dragon Stones, Memorial Dragon Stones vamos a obtener a partir de mañana. Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Os recuerdo, chavales, de que el periodo de cuenta, el periodo de recuento, perdón, es desde que ellos dicen por piedras gastadas ¿Vale? Importante el tema de piedras gastadas, ¿vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, han podido dar este año, pues yo qué sé, 7000 piedras Me lo invento, ¿vale? Pues bueno, si han dado 7000 piedras pero tú has tirado dos, no te van a dar ninguna, ¿no? Entonces lo vamos a tener todo en cuenta a partir desde el día 21 de agosto de 2022 hasta el día 18 de agosto de 2023 que es el periodo que van a contar, ¿vale? Y vuelvo a insistir, aquí cada uno va a tener pues Memorial Dragon Stones diferentes cuentan por Dragon Stones gastadas tanto en Summon como en Estamina, como en Continuar, como en absolutamente todo, ¿vale? En absolutamente todo cuentan esas Dragon Stones, 50 Dragon Stones gastadas, una Memorial Dragon Stone, ¿vale? Entonces vamos a hacer un recuento de cuántos eventos movidas han dado durante el año para así más o menos saber cuántas vamos a tener, ¿vale? Entonces, yo lo primero que he hecho, ¿vale? Cuántos días han pasado desde el 21 de agosto de 2022 hasta el 18 de agosto de 2023 362 días, ¿vale? No vais a comer el tostón del año pasado de sobreexplicando absolutamente todo, ¿vale? Esto va a ser sin más, lo voy a ir comentando por encima para que os hagáis una idea porque si no es un poco, un poco loco, ¿vale? Otra de las cosas que me tendría que haber apuntado aquí, login especiales, especiales, solo cuento que hayan dado una piedra, ¿vale? Hay gente que habrá pillado tres, hay gente que habrá pillado siete, pero lo normal es eso, ¿vale? Y luego también he calculado cuántos fines de semana hemos tenido, que son un total de 51, ¿vale? Desde el domingo 21 de agosto de 2022 hasta el 18 de agosto de 2023 hemos tenido un total de 51 fines de semana Por lo tanto, chavales, esto ya serían 102 piedras más, ¿vale? Entonces, vamos al lío, ¿vale? Porque aquí, chavales, entra absolutamente todo o casi todo, ¿vale? Esto puede ser una auténtica barbaridad, ¿vale? Hemos dicho que esto es desde el día 21 de agosto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que contar ya desde la cuenta atrás de los millones de descargas Pero como esto comenzó el día 19, pues obviamente no nos pilla, ¿no? Pero bueno, por suerte, los millones de descargas los tenemos aquí Más o menos, son 100, 1.107 piedras que nos dieron el año pasado, ¿vale? Eso, insisto, lo que pilla, chavales, es ni más ni menos Que desde finales de agosto, más o menos, ¿vale? Hasta principios de septiembre Me imagino que puede haber alguna que otra Dragonstone más, ¿vale? Pero más o menos los vamos a ir apuntando por aquí, ¿vale? Entonces, hemos dicho que son ni más ni menos ¿Cuántas hemos dicho? A lo mejor están contando la de la versión japonesa Pero bueno, ya os digo, no os preocupéis mucho Son 45 por aquí, 444 por allá 340 por aquí Y 1.107, ¿vale? 1.107, que vuelvo a insistir Puede ir a más, puede ir a menos Las vamos a ir apuntando por aquí, más o menos, ¿vale? Ahora ya viene, pues, todo lo demás, ¿ok? La campaña esta de otoño Vuelvo a insistir, gente Los Super Strike son un total de 23 piedras Los Extreme Super Battle Road son 8 piedras Los Super Battle Road son 6 piedras Los Virtual Dokkan dan 31 piedras Los World Tournament dan 53 piedras Quedando segundo o tercero de la local Que creo que es una puntuación súper... Súper fácil de conseguir Si no, pues, yo qué sé 50 piedras lo redondeáis y ya están El Infinite Dragon Ball History da 23 piedras Los Borrash dan 35 Los Ezas dan 34 Los Ezas LR dan 33 El Chain Battle da ni más ni menos que 20 piedras Y los Logins Especiales hemos dicho que contamos Una piedra prácticamente cada día, ¿no? Entonces, si lo contamos mes a mes Será más fácil, ¿vale? Además, aquí hay movidas que se suman Como veis, se mezcla con esta campaña Se mezcla con no sé qué Entonces, si pillamos prácticamente lo que sería El final de la World Wide Celebration, ¿vale? Con esta celebración Toda entera, ¿no? Como veis, esto está nuevo Que creo que estos son como 20 piedras o algo así Ya lo he ido calculando aparte Simplemente para irlo sumando, ¿no? En plan, vamos teniendo Ezas Los Ezas Legendarios, creo que lo he comentado por aquí Los Ezas Legendarios son 33 piedras Los Ezas Normales son 34 Aquí hay Ezas Normal Los Chain Battle son 20 piedras, ¿ok? O sea, todo esto vamos sumando Sumamos todo esto que comienza esta celebración Literalmente el 4 de... El 4 de Octubre No me va a salir el nombre La continuamos con el Spooky de... El Spooky, es que ya no sé ni qué digo, man Con el Spooky de Joabulin Gente, que como veis nos dan 15 Dragonstones Tal, tenemos por aquí también El rework este 23 piedras de por aquí 7, 8 por allá Este eventito nuevo Estos X-Trim Z áreas nuevos Otro Super Strike Bla, 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 bla Esto como veis dura hasta... La celebración esta de Joabulin Duraba hasta el día 3 Pues más o menos, chavales En esta celebración Que lo tengo por aquí Apuntadito Deberíamos de poner unas 470 Dragonstones ¿Vale? 470 Dragonstones Solamente en Octubre ¿Vale? La gran mayoría sería de esta celebración Pero luego pues esta celebración Faltaría algo más Creo que aquí he contado un par de días De login de bonus De estos, así que Vamos a quitarle Hemos dicho 470 Vamos a quitarle Dos piedras más ¿Vale? Le quitamos dos piedras más Perfecto Ahí estamos ¿Vale? 1575 ¿Por qué? Más que nada porque la campaña esta Dos de la película También tenía su propio login bonus También tenía sus propias misiones Bla, 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 bla La celebración parte 2 Sería la Thank You Celebration Sería también Dragon Ball Heroes Pero obviamente tendríamos que quitar unas cuantas piedritas ¿No? La movie parte 2 Tal Login por aquí Misiones por allá Nuevo evento de Dokkan Que serían los Gamma Que serían 4 piedras Aquí el evento nuevo Y las misiones del Cell Max La Thank You Celebration Es una celebración tocha Son dos piedras por login Por lo tanto aquí hay que tener un poquito de ojo A la hora de hacer la suma ¿Vale? Más piedras por aquí Tendríamos por aquí también Na, 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 na Otro Eza Eza legendario Pero Extreme Zeta Aria Luego la Super Intensive Training Massive Growth Missions ¿Ok? O sea que eso también lo tendríamos que tener en cuenta El Ultimate Virtual Dokkan Un Extreme Zeta Battle Nueva colección del Petan Battle Super Battle Road Misiones de fin de semana Torneito ¿Vale? Que insisto Todo eso ya habéis estado viendo Con esto de aquí Cuanto más o menos Equivale ¿Vale? Aquí tendría unas cuentas del principio ¿No? Que son tal Unas cuantas sumas Que me he hecho ahí como más o menos Un pequeño lío Pero como veis Las cuentas dan exactamente lo mismo Luego aquí 25 piedras De las misiones enteras El Extreme Super Battle Road Y el torneito ¿Vale? Más luego Lo de Super Dragon Ball Heroes Que insisto Le tendríamos que quitar Como unas 5 piedras de login ¿Vale? Por lo tanto chavales Esto sería un noviembre completamente loco Como veis todo el contenido Nos lo ponen antes de diciembre Es un noviembre completamente loco De las cuales chavales Tendríamos que sumar 450 piedras ¿Vale? No son exactas Vuelvo a insistir No son exactas Al final Como siempre En cuentas anteriores Me he saltado algo He hecho un pequeño redondeo Siempre y cuando Si faltaba una piedra O sobraba una piedra ¿Vale? Entonces Esto puede ser algo más Arriba, abajo Arriba, abajo Entonces ¿Vale? Continuamos Vamos a por la campaña de diciembre La cuales La cuales La cuales Gente Vamos a tener 5 días de login De Super Dragon Ball Heroes La campaña De Frosty Campaign ¿Vale? Campaña 1 Campaña 2 Tenemos el eventito de Dokkan Extreme Bueno El Eza Super Strike Dragon Ball History Boss Rush ¿Ok? Luego aquí ya estaría Eza Ultimate Virtual Dokkan Explosive Chain Battle Super Battle Road ¿Vale? Seguimos por ahí O sea como veis Esto es una celebración 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 Recordamos que tenemos también Un login especial Para navidades ¿Vale? Luego aquí tuvimos Algún que otro eventito Nuevo LR Nuevo Sezas Esto serían 66 piedras Creo que nueva colección también El login este Que hemos contado Pues eso Siete piedritas Y esto que es un reopening Por lo tanto no daba piedras ¿Vale? Esta celebración Dura hasta el día 31 ¿Vale? La celebración creo Si no me equivoco Dura hasta el día 4 Hasta el día 31 Perfecto O sea que de diciembre No habría que contar Absolutamente nada más Y nada menos que esto Salvo un par de logins ¿Vale? De la parte número 3 ¿Vale? Porque esto llegó el día 28 Esto llegó el día 28 Por lo tanto Aquí habría que sumarle Estos dos eventos de Dokkan ¿Vale? El evento de historia Que también se sacó nuevo O sea realmente habría que sacarle Bastante bastante chicha A esta misma celebración ¿No? Porque como veis Todo esto Entra justamente Para el día 28 ¿Vale? Esto ya sería Para enero Por lo tanto chavales Estas tres celebraciones Serían un total De 575 piedras ¿Vale? Ahí estaríamos en 2.600 piedras Y literalmente No ha pasado tanto ¿No? Entonces vamos a chequear Ahora mismo La celebración De año nuevo Vuelvo a insistir Gente que lo tenemos aquí Esto en consideración Esto ya son 20 piedras más De el Chain Battle Contra el Gamma 1 ¿Vale? Entonces aquí Tendríamos esta celebración Con su login bonus Creo que también había Login especial El primer login Si no recuerdo mal O era el último login del año Siempre me confundo con eso ¿Vale? Esto igualmente ya lo tengo Apuntado full Pero así lo chequeamos Nada por aquí Extreme Super Battle Road Ultimate Dokkan Eza Doble Eza Perdón Reopening Personajes extras Weekend login bonus Weekend Summon Skeller ¿Qué más? Nueva historia Importante el tema De la nueva historia Gente Muy importante Y luego para la parte Número 2 Legendary Summon De Golden Furisa Eza Nueva Stage Super Battle Road Otra vez el login Este loco Petan Battle Nueva colección Y otro torneito ¿Vale? Aquí tendríamos otro torneito Por lo tanto Chavales Esto haría que Enero Enero Cuidado con Enero ¿Vale? Es una celebración De ni más Ni menos Que 415 piedras ¿Vale? Estaríamos ya en 3000 Y acabamos de llegar a Enero Este año Pinta fuerte ¿Vale? Yo no sé En plan No sé cuántas piedras Dan en total Las tengo totalmente Apuntadas aparte Simplemente os quiero Enseñar un poco Toda la vaina ¿Vale? Esto Pam Y pam Hasta el día 28 de febrero ¿Vale? Ya sabéis que febrero Pues tiene esos días ¿Ok? Ah vale Pues mira Es celebración Ni más celebración Así que esto va a ser Bastante bastante fácil Pero al ser una celebración De parte 1 y parte 2 Es una celebración importante ¿Vale? El Kokún Con su Dokkan Awakened Con el nuevo evento Con esta movida también Con el Super Battle Road Extreme Super Battle Road Con el Virtual Dokkan Nueva historia La movida de Valentín Que creo que San Valentín Que no nos dieron mucho Luego los Extreme Que creo que aquí había una campaña Y también daban piedras El Eza Del Kokún God ¿Vale? El Eza Del Goku Chiquitín Buen Buen Buena celebración Muy buena celebración De febrero La verdad Muy buena celebración Más moviditas Las misiones dieron Un total de 15 piedras Con la parte 1 y la parte 2 Nuevo Eza Nuevo Extreme Super Battle Road Eza secundarios Nada, 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 nada nuevo Doble Eza Chain Battle Esto es una locura Man Literalmente Vaya celebración De febrero Los 28 días más intensos De la historia Pues aquí chavales Ni más Ni menos Que tendríamos Un total De 370 Dragopiedras ¿Vale? 370 piedras ¿Vale? En un mes de febrero Super random Vamos con marzo Vamos con marzo Marzo también Aquí del Saiyan Day Tendríamos que quitar Un par de moviditas Como veis dura hasta el día 2 Por lo tanto no tenemos que contar Todas las piedras de login Y nada por el estilo Y luego tendríamos esto Que mira que guay Que por fin han hecho esto 12 piedras por aquí Las El login bonus Pues es una piedra por día O sea que son otras 18 El Hidden Potential Activation Campaign Luego tendríamos por aquí El Burst Mode La introducción del Burst Mode ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nuevas misioncitas de esto Que estuvo bastante Bastante fresquito La renovación del evento El Virtual Dokkan El opening El reopening de este evento Que no trajo misiones nuevas Si no recuerdo mal Reopening tal Reopening tal Prime Battle Available Daily Tal No me tiro en nada El Extreme Z Battle de Bardock Más personajes para el Extreme Z Battle Nuevas stages Del Collection of Epic Battles Epic Battles Y luego el Freezel El Freezel El Freezel El Freezel El Freezel ¿Vale? Que eso sería pues otra 20 piedras Y el Saiyan Day Pues también Tenemos aquí el login tal Nuevas misiones Nuevo evento La renovación de esto El Extreme Super Battle Road El Eza Los Eza Los Eza secundarios Que eso no dan piedras Insisto Petan Battle Infinite Dragon Ball History Y otro Vaya mes de febrero ¿No? Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Chain Battle Esto haría chavales No esto es marzo Perdón no febrero Que ya me estoy haciendo aquí Todísimo el día Pues estaríamos hablando Estaríamos hablando chavales De 550 piedrolas ¿Vale? 550 piedrolas Así que Vamos Continuamos Marzo Marzo Vale Abril Contamos dos días más de login Ok Pillamos esto Y pillamos también Los últimos días de login De la Golden Week ¿Vale? Los últimos Que son los primeros Y ahí hay un mix Bastante 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 Loco La verdad Abril Amigos Vamos con abril Son 25 piedras de login Misiones son otras 25 Yamcha Aquí están Ya serían 52 piedras La renovación de esto Virtual Dokkan Leza del bardo Del bardo del Bojack Yo no sé ni lo que digo Más quest Más misioncitas de estas Y varios ítems Tal 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 La tienda de Zeny Que guapo estuvo eso La verdad La campaña La parte 2 ¿Vale? Serían 18 piedras Por misiones El login ya lo teníamos de antes Renovación de esto Super Battle Road Extreme Super Battle Road Torneito Doble Eza Por aquí World Tournament Que también entra Fresquito Ya lo hemos dicho Nueva colección Del Petan Battle Y luego tendríamos Esto para De primeras ¿Vale? Día 28 Día 28 Todo comienza El día 28 Esto empieza El día 28 Renovación de esto El día 28 Eza también El día 28 Joder me he cagado Que flipas gente No os imagináis Lo muchísimo Que me he cagado Me hice caquita Joder man Me cagué gente Me cagué Vale El Virtual Dokkan Que esto ya comenzó El mes siguiente Así que nada Esto también comenzó El mes siguiente El Eza Por lo tanto Tampoco tenemos que tener Tantas cosas En cuenta ¿Vale? Así que estaríamos hablando Que de la celebración De Abril Gente Abril Sí Abril Hemos contado ya Aquí Abril 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 Sí Abril Ya lo hemos contado Sí Porque lo otro Era marzo Perfecto Sí Lo otro era Era marzo Pues en la de Abril Gente Tenemos unas 355 piedras ¿Vale? Estamos ya en 4000 Que me parece literalmente Una completa locura Uf de verdad Que movida Luego La celebración esta Que dura literalmente Hasta Hasta mayo ¿Vale? Con un día más De la celebración Esta ¿Vale? Pues tendríamos El login Perdemos cuatro Perdemos unas piedras ¿Vale? Que serían cuatro piedras Más o menos Perdemos las stage Estas Del evento de Dokkan Perdemos este Eza Perdemos el Borrash Perdemos este Super Battle Road Este Extreme Super Battle Road ¿Vale? Ganamos esto El Ultimate Dokkan El Eza Del Piccolo El Chain Battle Que serían otras 20 piedras Luego tendríamos por aquí también Más logins Uf Este por aquí Chavales Este ya lo hemos tenido antes Así que nada El nuevo Extreme Zeta Aria Este sí que sí Era completamente nuevo La nueva colección del Petan BPP Nuevas misiones Nuevas misiones Nuevo Dragon Ball Story El eventito este De la Super Memory y tal El Extreme Super Battle Road ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La campaña legendaria Si no me equivoco ¿Qué? De El Cell Me quiere sonar que esto es De la campaña legendaria De El Cell Más luego además También el Goku Day Que bueno El Goku Day este año Total y únicamente Para olvidar Luego tendríamos por aquí Los primeros días De la campaña De Super 17 ¿Vale? Que serían los primeros días De Mayo suben bastante Las de Junio bajan bastante ¿Vale? Y esto ya nos iríamos de madre ¿No? Entonces pues aquí En esta celebración de Mayo Chavales Serían un total De 540 piedras ¿Vale? 540 piedras ¿Ok? Entonces vamos ahora gente A por la celebración de Junio Que sería ya la última celebración Antes del aniversario Del aniversario También pillamos Alguna que otra cosita Pero cuidado Que no hay ningún login ¿Vale? Solamente lo de la cuenta atrás Y demás ¿Vale? Así que cuidado Cuidado Entonces hemos dicho Pillamos el Eza este Pillaríamos por aquí también Eh... Literalmente nada ¿Vale? La celebración de Super 17 XD Hizo Top Crossing Gente cuidado Así que el Top Crossing También habría que contarlo ¿Vale? Que no lo dieron obviamente en Mayo Sino en Junio Y luego esta celebración Que sería la del Super Bu ¿No? Si no me equivoco También una celebración Así como medio pocha Pero tuvimos este Dragon Ball Story Tuvimos el Chain Battle Tuvimos también El Burst Mode de los Gotenks Si no me equivoco Tuvimos un torneito Tuvimos ahí Bueno, muchas cosas De verdad Esta celebración Bastante, bastante God Para lo cortita Que fue Pero eso chavales Pone en Junio En un total De 390 Drago Pelotas ¿Vale? Entonces Ahora mismo Ya lo único que nos quedaría Sería El... El aniversario Que el aniversario por suerte Tenemos aquí La cuenta ¿Vale? El aniversario Que vuelvo a insistir Dura hasta el día 31 de julio O sea que dura hasta el último día del mes Serían 1230 piedras Y creo que no me dejo De absolutamente Nada Creo que estas piedras Ya están aquí Contadas Y demás Top Browsing y demás Parte 3 254 Tal La campaña esta Exacto Aquí está el ranking El... El top 1 Eh... Aquí el Ultimate Thanks Que también son 30 piedras Tal, 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 tal Nos tenemos que fiar aquí de la wiki La verdad Yo no me he puesto a contar aquí full Eh... No hay nada así en especial No hay nada en especial Perfecto Perfectísimo Pues como no hay nada más en especial Sumamos 1230 piedras 1230 piedras Y creo que esto ya está siendo el año Que más piedras han dado En la global Así como dato, ¿no? Luego tendríamos aquí esto de Sunland Que literalmente creo que no ha dado ni piedras Así que saludos a todos los panes Mira, sí que han dado alguna piedra Las misioncitas Vale Perfecto Y luego tendríamos esto Que duraba hasta el día 24 Vale Y como hemos dicho Esto acaba el día 21 Por lo tanto tendríamos que quitar Alguna que otra piedra Vale Por lo tanto si sumamos todos los eventos Las misiones estas Super Battle Road Eh... Algún Eza legendario que hemos tenido Esto La campaña del... Del... Del Krilin Tal, tal, tal Toda esta movida Y el nuevo Petan Que el nuevo Petan Bueno, el nuevo Petan A mí realmente me ha pillado el nuevo Petan Me ha pillado las piedras del día 21 Pero bueno Lo vamos a quitar Las 10 piedras del Petan ¿Vale? Porque ya las arrastrábamos de antes Pues aquí chavales Estaríamos en un total de 165 piedras Y estas chavales Son las cuentas Que me salen A mí ¿Vale? Eh... Pueden haber otras cuentas por ahí Puede haber gente que ha hecho cuentas En líneas generales Eh... Diferentes Que le hayan dado mejor las mates Que se le hayan dado peor Eh... Pueden dar más Menos piedras Pero más o menos Son 6.615 piedras Que nos han dado El año pasado Gente Eh... ¿Cuántas? Memorial Free to Play De Simmons A ver cuántas pillamos el año pasado Estos son dos años Esto fue un año Ahí estamos ¿Cuántas fueron el año pasado, gente? 6.000 ¿Vale? 120 Memorial Dragon Stones O sea, las piedras que dieron fueron 6.017, bro 6.017 Y a mí ahora mismo Me acaban de salir 6.600 Lo dividimos entre 50 Y serían 132 Memorial Dragon Stones Gastando literalmente Todas las Dragon Stones Que nos ha dado Nuestro amigo Dokkan Así que lo normal Y lo lógico Sería tener menos ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es Ahorrar Para los banners tochos Así que dicho esto, chavales Poco más a comentar Espero que os haya gustado el video No os olvidéis De dejar un pedazo de like De flama Nos vemos en la siguiente Chao, chao Bye